En las tardes del domingo Chacarera de mi tierra, los montes te han de cantar Mi corazón santiagueño, entonces se ha de alegrar Por ahí dicen que soy fiero, que fiero así te quiero Hasta Sumayas, Tamauca, mi Santiago del Estero Chacarera santiagueña, chacarera de mi pago Aunque muy lejos me encuentre, no me olvido de Santiago Al caer la tardecita, el campo viste sus galas Y atemplamos las cajas pa' cantar unas vidalas Desde que sale la luna hasta que alumbra lucero El viento nos trae del monte la voz de los vidaleros En la merced de Santiago me bautizó el obispo Al bautizarme me dijo santiagueño y buen vomisto Chacarera santiagueña, chacarera de mi pago Aunque muy lejos me encuentre, no me olvido de Santiago El viento nos trae del monte la voz de Santiago